La verdad que reconocemos, son varias las canchas que cuenta Cuernavaca para que los jóvenes, no nada más los jóvenes, todos los ciudadanos puedan acudir a hacer sus ejercicios. Desafortunadamente no están en las mejores condiciones que quisiéramos. El caso más emblemático de algún deportivo que tengamos aquí en Cuernavaca es el Deportivo Denver, que está ubicado en Lomas de Aguatelán, es un lugar muy bien, cuando lo inauguraron, hay muchas canchas para diferentes disciplinas, pero desafortunadamente no se han estado atendiendo. Afortunadamente ahora en este presupuesto de este año hay una cantidad de 2 millones para meter ahí y tratar de recuperar las canchas con las que contamos, pero sí le hace falta mucho cuidado, mucha atención, y no nada más esas, también todas las que dependen del municipio.